Mirá lo que hace esto, mirá, mirá. Esto no va a ir solo, mirá. Vamos a acompañar con una salsa que tengo ahí, que es la clásica salsa charlotte, que es deliciosa y es típico de bodegón. Es espectacular, claro, el almendrado. Sí, y esto va calentita, la salsa calentita. El charlotte. El charlotte calentito, mirá. Porque cuando en tu casa había plata y te llevaban a comer afuera, te dejaban pedir con charlotte. ¡Belicioso! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Querés que llamemos a algún familiar? No, no estoy en pedo, chicos, no estoy en pedo. No, 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 porque Gladys no somos. Vamos a arrancar la risa. ¡Baché, por favor! ¿Qué hacemos, Gladys? Vamos a hacer. ¡Qué estandarica! Vos decime, vos chame, yo lo hago. Bueno, vamos a arrancar con él. ¡Vení, Vanina, vení! Vamos a arrancar con él, Vanina, tampoco puede, mirá. Bueno, vamos a ponernos en serio, vamos a hacer una casata. Un postre muy tradicional de bodegón. Y vamos a comenzar a batir 10 yemas. Y por otro lado, tengo 400 gramos de azúcar con agua, haciendo un almíbar, que te voy a mostrar el punto. Si querés, podés empezar. Mirá, así, ahí. Vamos a comenzar a batir. ¿Viste cuando haces un merengue italiano? Sí. Vamos a hacer un merengue, para la gente que lo entienda en casa. Se llama aparato a bomba, suena raro el nombre. Pero imagínatelo, un merengue. Es yema y almidor por otro lado. Ajá. ¿Y esto cuánto le das? ¿Le das un buen rato, Gladys? Le vas a dar un buen ratito, hasta cuando, hasta que se haga bastante, que cambie de color, te diría. Que tenga un color clarito. Perfecto. ¿Querés que lo siga? Como vos quieras. Ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Ya estoy bien. Bueno, vamos a comenzar. Hace bien reírse. Sí, más bien. Hace bien reírse. Preferible reír que llorar, dice la canción. Exactamente. Aparte de pasarla bien. Lo estamos acompañando en casa, un domingo divino, con una comida increíble. Con mi vida los chicos. No, no, son hermosos todos. Aparte acá la pasamos bien, eso da cuenta de que la pasamos muy bien. ¿Sí? No es un trabajo, es un placer. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto tiempo lo vamos a batir? ¿Cuánto? Hasta que incorporar todo el almíbar y se tiene que enfriar. ¿Por qué? Porque yo a esto le voy a agregar crema batida. Vos pensás que eso es solo yema con azúcar, más crema batida y así va el freezer. Es un postre muy fácil de hacerlo y es un helado, te digo que si lo probás, sí. Para, tú es yema, almíbar y crema de leche. ¿Nada más? Nada más. No tiene gelatina, no tiene nada más. Nada más. Es así de fácil y de sencillo. Vamos a seguir batiendo e incorporando todo de a poco. Acá tenés cuidado, el único detalle de no volcar todo el almíbar de uno, pensá que estos son yema sola y se van a cocinar. Claro. Así que incorporada poquito, mirá cómo va cambiando de color. Bani ahora me va a traer el otro, mirá. Gracias, Bani. Mirá, fijate el color, cómo cambia de uno y de otro. Mirá, parece mentira, parece que es otra cosa. Loco, mirá. Fijate la textura. Sí, tiene otra consistencia. Tiene otra consistencia. Lo importante es llegar con un almíbar a 118 grados, al igual que un merengue italiano. Nada más. Perfecto, es clave. Que lo van a encontrar en Cocineros en la página también. Y esta receta también la vamos a estar subiendo. Mirá lo que es esto. Y esto lo vamos a mezclar con crema batida y lo vamos a colocar en un molde y lo vamos a llevar al frío. Así de fácil es. Después, la parte de afuera, si querés, le podés poner maní picado. Nosotros acá, hoy, porque tiramos todo a la parrilla, hoy estamos dulces. Entonces, ahí tenemos los huevos. Acá tenemos 10 yemas con 4. No dije las cantidades. Tenemos 10 yemas, 400 gramos de azúcar con 150 de agua. Hicimos un almíbar a 118. ¿No tenés termómetro en casa? Vas a sacar parte de la preparación y vas a poner, yo acá me había dejado y no lo hice, una tacita con agua fría. Colocás una cucharada y haces una bolita y te va a quedar como una bolita blanda. Bueno, vamos a batir crema. ¿Crema cuánto de crema? Cuatro. Medio litro de crema. Sin azúcar, solamente crema. Nada más. Si conseguís la crema que tiene mayor grasa, que sería una crema doble que hay en los super, que dice crema doble, mejor aún. Que tiene mayor tenor graso y va a hacer que se sostenga mejor. No lo vamos a terminar de batir del todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir incorporando y esto tiene, aunque no creas, tiene grasa. Claro. Porque son las yemas del huevo. Ahí ya está, te digo. O sea que ese punto ya está de la crema. Ese punto ya está. Ahora vamos a incorporar las dos cosas y ya tenemos la base de nuestra postre almendrado o helado almendrado, como lo quieran llamar. Si prestás atención, metete en la página de cocineros. Es bastante fácil. Es bastante fácil y te digo que una vez hice de... Y rinde, ¿esta preparación rinde todo eso? Rinde todo eso, sí, rinde todo eso. Fíjate, es un montón. Podés hacer un almíbar de algún licor o algún vino que te guste. En vez de hacer azúcar y agua hirviendo, podés hacer cerveza, podés hacer ferné. O sea, podés jugar ahí. El alcohol se evapora y solamente le va a quedar el sabor o coñac. Una delicia, una delicia. Yo pensé que se llamaba almendrado porque tenía, no sé, como algo de almendras. Tiene almendras por afuera. Pero pensé que era adentro, tenía, no sé, almendras. Gracias, Bánica. No sé si existe. Mira, esencia de almendras sí existe, existe. Mira, vamos a mezclarlo bien. Fíjate el color. No. Y es bastante líquido. Y esto va a ir al freezer. Sí. Se tiene que congelar esto de un día para otro. Pero si esto lo tenés que hacer sí o sí de un día para el otro porque le tenés que dar un tiempo en el freezer para que se solidifique, se congele. Te digo que tenés un cumpleaños, torta de cumpleaños, va. Va. Y quedás como mejor. Claro, como un rey. Como un rey. Esto se va al freezer. Mirá, acá sale uno. Otro tip que te voy a dar. Cuando lo vas a desmoldar. Sí. Tocá. Helada. Está frío. ¿Por qué? Porque si esto está a temperatura ambiente y esto está helado, apenas apoyás, ¿qué pasa? Se derrite. Y yo lo que hice es, le pedí a los chicos que me hagan un pionono porque viste que cuando emplatás en lugares donde no enseguida rápidamente va a la mesa, vas a ir patinando. Para que no patine, le vamos a poner una base de pionono. Mirá, esto está buenísimo porque te contamos, Gonzalo, vos que tenés bodegón. Es como si no supieras. Si no sabés este secreto, te lo damos, ¿entendés? Le pones el pionono, ¿no? Claro. Y ya está. ¿Arriba o abajo? No, abajo. Abajo. Abajo porque es para que no se deslice. Y también está, también el tip este que esté forrado en el molde, ¿no? Para que se desmolde rapidísimo. Claro, siempre exactamente con film. Lo que dice Marce, la budinera tenía film. Claro. Porque eso hace que después lo pueda desmoldar. Ya te escapó, ¿viste? Ahí está. ¿Vieron? ¿Ves que Cocinó los Argentinos? Bueno, Penseña, es como el libro gordo de Petete, pero de cocina. De cocina. Y ahí vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Exactamente, son unas garrapiñadas que tenemos. Hicimos un caramelo a seco y le incorporamos algunas nueces que ya fueron tostadas y después picadas groseramente para que se vean. Puede ser otro tipo de fruto seco, sí, puede ser maní más económico. Ah, mirá. Puede ser nueces, castaña. Está bueno el maní, ¿eh? Sí, el maní. Sí, generalmente lo picado que tienen por afuera, ¿viste? Cuando compras que vienen unos picaditos por afuera, es maní, generalmente, suele ser maní. Entonces se llama manizado, no almendrado. Exactamente. Sí. El almendrado por la almendra de afuera, mirá, qué rico. Claro, qué rico. Es delicioso. Yo lo piqué groseramente porque para que se vea la almendra, es rico comer la garrapiñada esta por afuera. Es espectacular. Y después la salsa, no sé si la llego a hacer, Pato, a la salsita. ¿El charlote? El charlote. Dale, nos pasamos un poquito, si es domingo. Dos minutos para hacer el charlote. Me alcanza. Claro, chico. Claro. Gracias, Bani. Nada, es sencillo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos 100 gramos de chocolate, 100 gramos de crema y 100 de leche nada más. Así de fácil. Ahora te voy a dar otro secreto. No tenés chocolate y lo querés hacer y tenés cacao. Lo podés hacer con cacao amargo, azúcar, agua y hacés una almíbar y tirás el cacao de una y batís un poquito y tenés una salsita rápida. Vamos a ir acá. Gonza para tu bodegón. Sí. Anotate, anotate vos. ¿Seguro? ¿Lo tenés en la mente? Bueno, esto es fácil. Romper vos. Martina también, si vos querés hacer almendrado, Martina, ¿eh? Sí, vos querés hacer un curso de almendrado. Claro. Vos que haces cursos, ¿viste? Claro. Anotate esta receta. 100 centímetros cúbicos de leche, 100 de crema y 100 gramos de chocolate. ¿Chocolate? Acá. Claro, la receta de los 100. Esto es romper vos, importante. Romper vos y no vamos a ir con el chocolate a la cacerola. Vamos a ir, porque esto es chocolate cobertura, no se tiene que quemar. Vamos a ir con el líquido hacia acá. Ah, al revés. Al revés. Y lo vamos a dejar reposar unos minutitos, lo revolvés y ya está para utilizar. Listo. Así de fácil. Así que, mientras sacás el postre del freezer, van todas a la mesa, preparan platos, tenés la salsita lista. Mirá, ya hay romper vos. Sí. Listo. Qué domingo. Viste que domingo con almendrado es más domingo que nunca. Sí. Domingo con almendra. Ay, qué lindo. Lo dejo todo. Viste el chorizo, cazuela. ¿Vos decís? No sé. Paella. Sí. Mirá. Escuchá, la leche así directo, como no hierve, no tiene nata. No. No tiene que hervir. No. O sea, se tiene que apenas romper hervor y ya está. Claro. O sea, en realidad lo que necesitamos acá es que el chocolate se derrita y hacer una emulsión. Por ahí lo vas a dejar un ratito más y con un batidor le vas a dar hasta que tome esta textura. Va a pasar de esto que está así, que le falta todavía tiempo. Como magia. Tiempo va a pasar a esto. Mirá lo que es esto. Espectacular. Y ya está. Sencillo. Qué lindo, qué lindo. ¿Lo bañamos? Y el charlote, el charlote sí, hagamos todo. Mirá. Lo vamos a bañar y para compartir. Lo vamos a hacer a... Mirá lo que es eso, por favor. Mirá. Lo bañamos todo. Todo. Qué bien. Sí. Qué bien, no les des bola. No. Por favor, te lo pido. ¿Cuándo nos casamos? ¿Nos casamos o nos besamos? Sí, nos casamos, nos casamos. Mirá. Mirá lo que es este almendrado con charlote, por favor. No, mirá. Te lo pido de rodillas. Mirá. Mirá lo que es. Mirá, 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 mirá lo que es. Oh, una herida. ¡Vamos! ¡Qué gracioso!